¡Bondi! Nueva semana larga y impeñativa. A lavar las sábanas, lenzuola, cafecito. El almuerzo de hoy es piadina. Está un poquito calentita, en realidad piadina es más típica de la Emilia Romagna. Jamón crudo tiene, un poquito de mozarella y filadelfia. Esto para el verano está buenísimo. Me pusieron acompañamiento enojo, yo acompañamiento para fritas. No sé qué es esto, no le voy a dar entidad. La otra vez no se lo había mostrado, pero esta gomita la compré en el Ikea, que tiene justo el tamaño de los bowls de ellos. Venía esta y una para el bowl más grande que tengo los dos. Está siendo bastante frío, así que voy a poner a remojar unas lentejas para mañana, como si siguiéramos en otoño o en invierno. Yo estoy acá quedándome de frío con las polainas, y acabo de ver online que como sigue el frío, van a dejar una semana más prendida la calefa. Yo apagué todo, así que me parece que esta noche la vuelvo a prender. Salgo a hacer unas compritas, jean, zapatillitas, tapadito todavía, hace frío. Bueno, de nuevo en la sección, el súper acaba de venir de hacer las compras, así que les voy a contar cuánto gasté. Las cosas que ya les mostré, las obvio, así que si quieren seguir viendo a los demás, ¡se están cayendo! ¡se están cayendo! Les decía, en el video de la semana anterior había ido al supermercado Lidl, que si no lo vieron se los dejo acá, y hoy fui al Gulliver, que es uno que tengo más cerca, que es como si fuese un Carrefour, tiene su marca propia, y además tiene productos de marca. Un poquitito de todo y resuelve. Carilinas de 4 hojas, 4 Belly, 1,39. Servilletas de papel para la cocina, vienen 2 rollos enormes, también Due Belly, 2 hojas, 3,99. Medio kilo de yogur, 1 euro. Vinito Pinot Nero Rosé, Pinot Noir Rosado, 4,99. Jamón crudo de oferta, 1,99. Manteca, 2,39, los 250 gramos. La manteca me parece siempre caraca, no sé por qué. 2,69, cuesta esta cajita de granola o muesli, trae 375 gramos. El arroz, otra cosa que me parece cara acá, está 2,99 el kilo, pero el arroz acá es de la zona de Pavia, que está cerca, así que no sé por qué, pero bueno, sale siempre así alrededor de 3 euros el kilo. Este resaltador Trato, que es el mismo que estaba ahí en Argentina, está a 1,10, no sé cuánto sale en Argentina, si alguno sabe, me dice y comparamos. Azúcar, otra cosa que me parece cara en comparación con Argentina, 1,59 el kilo. Estos nachos, que es la marca de Samica, están 1,99. Si les gusta comida mexicana, es lo mejor que les pasó en la vida. Son súper adictivos, no tienen conservantes, no me pregunten por qué, pero están buenísimos. Un par de cosas que no les mostré, o porque las mostré antes, o porque se repetían, pero más o menos dos bolsitas así, del súper cuestan 32 euros. Son las 11 y media de la noche, ya cené, ya terminé de trabajar, y ahora estoy haciendo la tarea de italiano. Estoy viendo el uso del conyuntivo, conyuntivo presente, y bueno, tengo que hacer ahora los ejercicios. Ayer terminé de leer el otro libro, y arranqué con este, y miren, miren, con unas hojas en francés, como que está mal impreso, y después arranca el libro bien. Es re raro, como que lo imprimieron mal, y lo encuadernaron como venía. Igual está completo, pero me causó mucha gracia. Tengo unos capítulos de otro libro, en francés, de regalo, y gloren mi uña. No me digan que no parece un cuadro. Bondi. Bueno, hoy me levanté mucho más temprano que lo habitual. Tengo acá mi cafecito. Porque estoy yendo al colegio, donde estoy yendo a aprender italiano, que nos ofrecieron una jornada, para ir a conocer con un especialista, el territorio acá, de la zona donde vivo, lo cual me parece genial. Vamos a ver algunas imágenes, después vamos a recorrer, nos vamos a encontrar con otra persona, y después vamos a ir a un museo. Todo creo que a pie. Me encanta la iniciativa, para que uno conozca más del lugar donde vive. Voy saliendo, y ramerita, manga corta, y tapadito. Porque va a ser como 20 grados, hoy me quiero clicar de calor ni de frío. Miren, parece que van a poner los juegos, lejos, o el lunapark. Ahí los camiones, y ahí está el coso para que uno no pase. Lo primero que hicimos al llegar a la escuela, fue conocer los caminos consulares, de los que fue parte tortona, y cómo se organizaba la fundación de las ciudades romanas. Después, hicimos un recorrido por el centro histórico, para conocer más a fondo, los sitios por los que uno pasa regularmente. Visitamos la zona de los pórticos, y aprendí que el piso de una de las plazas, estaba realizada con piedras del río cercano. Continuamos visitando varios lugares de la zona, en particular, esta iglesia ortodoxa, que tiene la particularidad, de estar construida en su vida. Seguimos recorriendo el centro de la ciudad, y pudimos también visitar el teatro cívico del 1800, para poder admirarlo por dentro. En su interior, estaba decorado con el león, que es el símbolo de la ciudad de Tortona. Sus palcos, originalmente, eran de las familias de la ciudad, y luego fueron cedidos a la comunidad para su uso. Visitamos varias de sus iglesias, como esta parroquia, donde puede verse su decoración interna y frescos. Además, se pueden apreciar aquí, algunos textos en español, ya que la ciudad en su momento, estuvo bajo su dominio. Visitamos el antiguo muro romano de la ciudad, que fue construido en el primer siglo después de Cristo, y pudimos ver su continuación, dentro del convento de los monjes capuchinos. Volvemos para el centro de la ciudad, para hacer una pequeña conclusión, y luego retorno a mi hogar. Fideitos con espárragos, estamos en plena temporada. ¡Hola! Al final, ayer les mostré la comida, y no hablamos más, no los vi más. Bueno, estoy con mucho trabajo, por eso no pude filmar. Pero, la verdad que la salida, lo vieron ahí en imágenes, me encantó, nos explicaron un montón, porque hay gente que vivió toda la vida acá, que conoce, así que, recomendadísimo, si vienen a Italia, está en el chipia, y les hacen un recorrido por la ciudad, vayan, van a aprender un montón. Y por otro lado, también, no les estuve mostrando tanto, porque al margen de estar a las corridas, quiero guardarme minutos de videos, porque este finde, se viene una mini escapadita. ¿Vieron que el otro día les dije que hacía frío, y por eso había puesto las lentejas en remojo? Bueno, ahora sí, calor. Ayer las cociné, porque no llegué a hacerlas, así que ya las tengo cocinadas. Obviamente, estas se pasaron, como no podía ser de otra manera. Y voy a armar ahora un guisito. Tengo acá papitas cortadas, sobollita de verdeo, cebolla, morrón rojo, que lo cocino primero al horno, o con un papel de horno, o con las reutilizables de silicona. Y acá tengo la carne. Tan solo esto, porque acá la carne es muy cara. Así quedó ya el guisito listo. Ahí le puse pretzémolo, que sería perejil, para decorar. Y un minito, obviamente. Yendo al médico, hoy hay alerta meteorológica, y bajo bastante la temperatura. Tranquila, farmacia, la acaban de abrir. Ya estoy en casa, estoy preparando el almuerzo, y bueno, les quería mostrar, para los que no vi el video, la semana pasada, cuando fui al Little, que este platito, miren, es de losa, un platito de verdad, no es de plástico ni nada, con la proboleta, me costó solamente 2 euros. Es increíble. Yo la cociné, la saqué de acá, y se la puse a una piadina, y le voy a poner arriba, jamoncito crudo. Es con la cual la piadina. Miren que linda, que me salió esta hamburguesita, casera, la hice yo. Y ahí, las papitas. Si quieren la receta, se las dejo por ahí. Viernes de escapada. Lista para salir, esperando que ahora, no se le ocurra llover. Zapatillitas, y ahí tengo, la valijita. Vamos al white tasting. Como viaje esta semana, estoy yendo en dirección hacia Parolo. ¿Se acuerdan que fui a visitarlo hace unas semanas? Pero me habían regalado para Navidad una degustación de vino. Así que ahora que más o menos está el pastito verde, todo más primaveral, quería aprovechar para ir en este momento. Y gracias a todos los que estuvieron comentando el posteo de YouTube, en la parte de comunidad lo pueden ir a ver si todavía no lo hicieron, donde les pregunté de dónde eran sus antepasados italianos. Yo estoy armando un mapita, cosa de que cuando me muevo de un lado a otro, podré visitar esos comunes con ustedes. Y como dos me dijeron de cuño, la idea o el objetivo de este viaje es poder pasar por esos lugares. Así que acompáñenme en este viaje. Y como les venía diciendo, elegí este día por ser bien primaveral. muy bien 10 el marketing de esta hacienda. Miren lo que es esta bodega, con las cajas del vino. Miren la vida acá, y ya está la calle. ¡Hola! En el cielo primaveral se los debo. Eso que se ve allá al fondo, ese castillo, es el Wimu, que es el Museo del Vino, que se los había mostrado en un short, se los dejo también por ahí si les interesa. Pero está re linda esta callecita. Venís por acá y hay cantina, cantina, cantina. Hermoso. Y obviamente también los viñedos, ¿no? El perrito de Marolo. Hoy me puse para estrenar estas zapas blancas, y obviamente ahora se largó. Miren qué lindo. Tranqui el parquecho. ¿Por qué un día con niebla? ¿Por qué? ¡Qué tapetitud! Miren, me regalaron un llavero. Recién terminé la degustación, ahí les mostré. La verdad que nos dijeron para probar un montón de vinos. Estoy ebria. Yo tengo muy baja tolerancia al alcohol. Estaba bueno porque te hacían comprar algunos que tenían los años parecidos, un año anterior y otro año siguiente, para poder reconocer ahí el sabor. Está muy bueno. Obviamente cuando vengan acá a probar comida y vayan a algún lugar, les van a explicar todo con lujo o detalle. Saben un montón, tienen un montón de datos de trazabilidad. Pero incluso acá en Barolo, cada colina tiene un nombre. Entonces ustedes van a ver vinos del Barolo que le va a decir la colina, que no significa que sea mejor o peor que otro vino, sino cómo es la tierra, cómo es el clima y cómo es ese tipo de vinos. Se hicieron probar un montón. Para los que no saben, seguimos estando en la región del Lange. Ahora vamos a dirigirnos hacia Cunha a visitar. Está yo aviznando, como no podía hacer de otra manera. Pero bueno, lo que tiene de lindo Cunha es que tiene un centro comercial y natural, le dicen, que tiene una parte de arcos y de pórticos. O sea que aparentemente vamos a estar bastante reparados. Vamos a conocerlo. Acá en Italia, la gente que vive en montaña es muy común que alguno tenga el mal de máquina. No sé si están viendo el fondo cómo va cambiando a medida que hablo. Que es que te agarre básicamente náuseas cuando estás en el auto, porque acá hay mucho camino a un colinar, que es así. Bueno, si es la primera vez que vienen, yo les aconsejo no mirar el celu. A mí me pasa a veces porque les lanzaba. El truco para que no les agarre es que ustedes miden siempre de derecho como si estuviesen manejando. Si miran derecho, está todo ok. O sea, lo que pasa es que el cerebro, si estás mirando el celular, no entiende los estímulos que recibe del cuerpo del movimiento con lo que uno está mirando que fijo. que si uno siempre mira para adelante, para dónde va el camino, no debería agarrarlo. El tánaro. Este también es el que está por Alessandria. Miren qué lindo esto. Me encanta. Y tiene flores de verdad. Miren la rotonda, qué linda. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Acá están poniendo Le Jostre. Este pueblito así se llama Trinitá. Acá es muy común que las calles les indiquen obviamente en dirección a donde van. Y esto se llama Vía Cuño porque efectivamente estamos yendo en dirección a Cuño. Estas son las afueras de Cuño. Estamos yendo directamente al estacionamiento, al playón público y popular. Está cartelito Cuño. Miren ese puente que hay ahí atrás. Es enorme. Acá también hay un parquecho pero está un poco lejos del albergo del lugar donde vamos a estar que es un Airbnb. Que es un bed and breakfast a su vez. Acá estamos muy cerca de la frontera con Francia. De hecho, mi objetivo es poder ir mañana cruzar a pie que hay unas ruinas ahí. Y esta ciudad está muy orientada obviamente al turismo con ese país. Ya estacioné en el playón. Me gusta dejar nuestros lugares porque tienen las niñas blancas obviamente es gratis. Y por otro lado no tengo que estar pendiente de que pasen las horas. Salvo que diga bueno, vengo por un minuto y me voy. pero si voy a recorrer a pasear no quiero estar pendiente de la etiquetadora. Almorcé en este lugar que me encantó y los precios estaban más que bien. La decoración era moderna y llamativa y la atención muy buena. Para tomar pedimos un analcohólico a la fruta, un agua y para comer este pan frito con jamón completamente adictivo. Una carbonara y pollo con papas al horno. Obviamente después nos tomamos un cafecito para cerrar. Bueno chicos, acá tienen todos los productos autóctonos de cuño. Miren, luce leche más tarde me voy a comprar. Farina de cuño. Esto sí. Esto sí es de cuño. Miren que paquetería este negocio. Me compraría todo. Y algo acá de la zona es el chocolate al rum. Cuneci al rum. Esto se está poniendo picante. Es un centro benésere. Pero bueno, está ahí. En muchas ciudades donde tienen los pórticos que está buenísimo para caminar, además suelen tener publicidad en las esquinitas. Ven, ahí tienen como una vidreita extra de cada negocio en la esquina. Miren lo que es el interior de ese negocio, el techo. Son todas botellas. Recién terminé de comer y ahora estoy yendo al auto a buscar la valija para hacer el check-in. Me gustó mucho Cuneo, chicos. Hay muchas ciudades italianas que están para mí muy infravaloradas o no tan conocidas. Cuneo es una. Hasta ahora me hace acordar un poquito a Torino, pero más tranqui, sobre todo la parte de los pórticos y la plaza del centro. Tema de alquileres y inmuebles me estuve fijando por internet. No pasé por ningún inmobiliario si pasé les muestro. Es un poquito más alta que las zonas que me venía moviendo antes en provincia de Eresandria. Pero es muy lindo Cuneo, la verdad. Miren, la Ferrari de Leclercito. Y una de las cuatro. Bueno, room tour del Bed and Breakfast. Ahí teníamos agüita que me dijeron que era gratis. Acá tengo tecito para hacerme cafecito todo con agua, caramelitos, espejo. ¡Hola! y acá tengo la vista a la calle esto es en pleno centro histórico. después tengo acá decoración, algunos libritos, acá está la cama, las toallitas, mesita de luz y el baño que no entré aún. hay novedad. van a llegar, toallitas, bidet y la ducha. Estoy contenta porque este Airbnb está en pleno centro y la verdad que es el lugar con más precios justos desde que llegué. Acá hubo mucha inflación con lo que es alojamiento en todas partes del mundo y creo que me costó para dos personas un poquito más de 100 euros, 110 euros la noche con desayuno, con colecciones que está perfecto. En todos los otros lugares que fui el desayuno te lo cobraron aparte y los precios eran bastante más caros. Bueno, esta es la plaza principal de Cuneo que les digo que me vas a acordar un poquito de Torino y el Airbnb está tipo acá nomás. Para los que les interesa Cuneo tiene estación de tren pero bueno, en mi caso vine en el auto porque hacía esa degustación de Barolo y aproveché para venir a conocer esta ciudad. Así que si vienen de vacaciones o si están en mi grande Italia los invito a buscar en el mapa jugar con Google Maps y recorrer lugares porque insisto hay un montón de lugares que son hermosos muy lindos tienen mucha historia mucha cultura culinaria pero no están por ahí tan orientados al turismo o no se conocen tanto internacionalmente así que los invito a visitarlos y mientras tanto viajan conmigo en estos videos. Miren los árboles como están cortados pausa pranzo a Pretzi Onesti este es el edificio de Prefectura miren que enorme que es y que bien conservado que está los detalles miren el jardín de Prefectura es hermoso miren que interesante esto tienen acá en la ciudad esta es Prefectura que vimos recién todo un listado de los edificios históricos con el orden en el que aparecen desde ahí desde la rotonda para acá o sea de allá para allá y les cuento obviamente la historia y los datos importantes ahí tienen el cartelito de Vía Roma que es la principal acá del centro histórico por si tienen que hacer la popo quiesa de Sant'Ambrogio si vienen a la iglesia en frente a una cúpula hermosa yo quería firmar pero está prohibido así que les dejo acá alguna imagen de internet miren está lleno de banderas italianas yo calculo que es porque el 25 acá se celebra la fiesta de la liberación me gusta también de estos pórticos que son bastante amplios o sea que si llueve hace calor lo que sea pueden pasear por acá con tranquilidad mis zapatillas hasta ahora siguen estando blancas vengo zafando miren una muestra que llego está abierto y ingreso gratuito ¿qué más? miren acá está Acuño Medievales Scopla Chita Invisible ingreso libero mi palabra favorita me gusta me gusta me gusta Se abre solo la puerta, tiene acá todo este sector, acá también y acá te dice que toques la pantalla para iniciar la exploración. Vamos a poner lo más viejo, miren presionan en la foto que quieran ver y arrastran y se las muestra en la pantalla, reviviendo varios. Esta parece la misma que esta y se puede también achicar. Miren para hacerse la jarrita de spritz, hotelcito, vieron que yo les dije que acá se usa la tijera para cortar la pizza. Bueno, ahí tienen una específica para tal trabajo. Miren, un negocio que vende cosas Lamy. Y acá los colores de ahora. Miren, lápiz eterno. Diseñado por Pinin Farina. Obviamente fui a comprar el dulce de leche. Si me siguen en Instagram sabrán que tengo que llevar un plato argentino donde estoy estudiando italiano. Siete euritos los 450 gramos. Y en la semana pasada están en precio, 13,90 los 6. Y compré obviamente estos chocolatines que se llaman Kunesi. Estos que están acá abajo, rojo y verde, son los tradicionales. Y compré un par más para probar. Están reindos el empaque. Los cinco me salieron como 4,35, un poco fuerte. Pero vamos a probar más tarde. Llevo unos macarons para probar. Tobacco power, el cheese. Y para allá vamos para La France. Uy, yo que tenía 3.850.000 euros para invertir. Es muy tarde. Con ustedes la estación de Cuneo. Es enorme. Voy a entrar a ver cuántos binarios, cuántos andenes tiene. Ahí tienen los trenes. El Limone, quiero ver si voy mañana. Fosano, no lo conozco. Torino, Portanoa. Bueno, Torino. Y Ventimiglia es la última estación de Italia con el límite con Francia. Binario 1 y Binario 3 y 6. Bueno, son bastantes igual. Ahí tienen la estación, la parte de los trenes. Esto es lo que les explicaba en el video de la semana pasada. Tienen ahí el precio del diesel que ahora bajó. Antes estaba más caro que el super, ahora está al revés. Y después abajo tienen cuánto les cuesta más cada uno por litro si alguien se los sirve. Y si se los sirve tiene que ser en ese horario que está la persona para atenderlos. Siempre en estos carteles en la vía pública se van a poder enterar de los eventos que hay en un pueblo o una ciudad. Me parece una ciudad bastante infravalorada, Cuneo. No se escucha tanta promoción turística, al menos acá. Yo nunca había escuchado. Está muy linda. La gente es súper amable. Los del albergo, el Airbnb, el restaurant. Todos muy amables. Además de las canchitas de fútbol, acá suele haber bastantes aros para practicar al básquet. De hecho, hay bastantes equipos buenos en Italia. Miren, para hacer asados, dice que el Airbnb perfecto lo tenés visto en solo dos minutos. Seguramente mañana les esté mostrando un poco más de Cuneo. Pero ya les quiero adelantar que es una ciudad que me gustó mucho, como les dije recién. Sobre todo para los que me preguntan siempre, para vivir los trenes que van hacia Torino-Puerta Nueva, tardan un poquito más de una hora. Así que si les gusta tener ese tipo de conexión, pero vivir en una ciudad más o menos autónoma y tranquila, y con lugares para comer muy lindos, es una muy buena opción. Esta parte de acá es el Museo Chivico. Les muestro el frente. Miren la parte del frente cómo es. Chocolate típico de acá, al room. Y bueno, lo vamos a probar. Bueno, es como un bonobom. Es suave el gusto al room, es bastante suave. Tiene un chocolatito adentro. Está rico, muy delicado. Esa sería la definición. Ahora le toca el turno a esto. Bueno, estoy preparando la valija para irme. Compré este chocolate de este negocio acá, que es una heladería. Es especialista de chocolate, así que me lo compré para probar. Sin gluten. Día número dos. Esta es la calcita del kick de la otra vez. Este es el Airbnb. Recomendadísimo. Miren, esto es lo que les decía anteriormente. Como viene mucha gente de Francia. Acá el cartel está también en francés. Y acá lo que se ve es una casa llamada Casa del Fallo. Esto es del fallismo. Cuando vean este tipo de construcciones así, más minimalistas, más modernas. Son generalmente de esa época. Ahí dejaron medio borroso. Pero tiene Falli de combatimiento. Miren ahí al fondo de las montañas. Este monumento. Ayer no se veía nada de toda la niebla que había. Acá está la estación. No sé si se acuerdan que pasamos ayer. Esto acá, las montañas de ahí atrás. Absolutamente nada se veía. Este túnel que recién entré tenía afuera el semáforo. O sea, para indicar si puedes entrar o no. Y a su vez entramos medio de coté. Como si fuese acá. Y teníamos una señal de ceder el paso. Era raro, nunca vi algo así. La montaña con las nubes en el medio. Y allá al fondo también. Estamos a solamente 40 kilómetros de Francia. Esto es Comune de Iboves. Estoy al sur de Cunio. Bienvenida por la ruta. Y quería venir a mostrárselos a ustedes. Canalcito. Miren acá este barrecito acá atrás. Con el canalcito. Y las casas. Se escucha ahí el ruido del agua. Y miren qué lindo acá tiene el área picnic. Todavía un color rojo. Medio otoñal. Porco Santalmazzo. Siempre que llegan a un pueblo o fracción común. Van a tener una iglesia. Allá el barrecito también está arriba. Hay otra. Acá siempre cumplió un rol social muy fuerte. Al margen de la religión. Acá el parqueño. El aparcamiento del auto. El destacionamiento del auto es gratuito. Pero tiene máximo una hora. Entonces ustedes tienen que usar estos discos horarios. Que los compran o en el tabaqui o en un bazar. Ponen la hora en la que estacionaron. Lo dejan visible ahí en el parabrisas. Y ya está. ¿Ven? Este es el cartelito que les dice. Que pueden con el disquito horario parquechar una hora. Y esos martillitos significan días laborativos de 7 y media a 12 y media. Después de su horario pueden estacionar. Tengan en cuenta que sábado acá también es día laboral. Y en Italia hay muchos jabalís. Y miren ese señor. Tiene el protector de la rueda de su tzuki con un jabalí. Y otra cosa que vi mucho acá en Cunio. Es mucha referencia a los alpinos. Siempre ciclistas en Italia no pueden faltar. Miren este cartel. Caída de nieve. Ahí de los techos. Esto es Borgo San Dalmatso. Al sur de Cunio. Y paramos un cachito a ver esta iglesia. Espero que se pueda firmar adentro. También tienen para visitar el museo. Que hoy abre a la tarde. Pero bueno, nosotros seguimos de largo. Y esta es la parte ahí del centrito Bueno, la verdad que me dan ganas de quedarme acá Pero hoy tenemos muchas paradas Y volvemos Miren estos balcones Bueno, hay una iglesia con los frescos Este edificio del siglo XV Miren ahí todo en la gama del azul Y por ahí ya se van a otros lugares como ¡Argentera! Miren estas piezas hechas a mano A ver que los frescos me parecen bastante accesibles Miren acá que linda la pera Les dejo acá por si quieren buscar el estudio de arte Acá unos cuadros de perritos Y para Team Gato tienen ahí Miren, estamos a ver Bernante Que ahí lo ven a Pinocchio Porque Mucino Que fue uno de los que Y lo ilustró a color por primera vez Y que le dio su forma tan icónica Que es Torino de Sanalidad Vino a vivir sus últimos años acá Entonces para revivir el borgo Lo que decidieron es Poner un montón de murales Y obviamente con el icono de Pinocchio Miren acá hay un par de campers Miren el jardín de infantes acá frente al río Acá en la pared externa del colegio Hay una ilustración de Pinocchio Obviamente en el colegio Me encanta cuando los veas Tienen el detalle de la panquina del lugar Monumento de Pinocchio Y acá está Pinocchio Miren qué lindo Con las montañas de fondo Bueno la grúa me arruinó la toma Pero está lindo igual Miren esta fuente para recargar su agua Miren, parece que están siempre redibujados por Carlet y Meo Y ahí tienen la fecha Miren este pollito hecho con vasos de plástico Y miren, hay un montón de vícolos Así Con el cartel de murales Para que uno cruce y vaya a ver Miren la iglesia lo que es Arte Tienen la estatuita ahí con el agua de nuevo Miren esa casa toda decorada Esto es lo que les digo de los productos típicos de cada lugar Acá hacen licores Miren el municipio acá de Bernanth Con la bandera La Paz Y miren esto Esto es una rama de verdad Y la florestancia es como de plástico Para que duren Y que esté siempre así Florecida ¿Qué les parece? Está buenísima la idea Miren queriendo acá Como el pesebre en la iglesia Con las ovejitas ahí Una casa no es una vera casa Sin son canes Bienvenidos a tener la camarita Pinocchio Souvenir de Pinocchio Artículos regalos Arreglos de montaña Incisiones láser En madera Ay miren tienen los talleres Las tablitas Miren tiene todo El merchandising artesanal de Pinocchio Me encantó Miren esta ilustración de Pinocchio Y es tipo Un negocio Que encima está Hermosamente decorado ¿Ven? Ahí lo tienen el ilustrador A Tilia Musino Que le dicen El tío de Pinocchio Acá tienen la estación de tren Trenitalia Obviamente con Pinocchio Y allá este es el castillo Que voy a intentar de subir A ver si podemos acercarnos más Van a Nimone A Cuño Ventimiglia Básicamente todo lo que les mostré Ayer en Cuño Son solamente 23 minutos En tren de Cuño Miren acá el barómetro Con esa cuerda de ahí Dice Cuerda congelada Frío-nieve Cuerda mojada Es que estuvo lloviendo Hubo fuego a tiempo Cuerda seca Buen tiempo Y seca Es tipo muy seca Hay que ahí solo Hace calor Cuerda invisible Niebla Cuerda que se mueve Viento Doble cuerda Toma un poquito menos Y cuerda que está ausente Que se la acabaron a fanar Miren que lindo Con Adila La iglesia Quiero que sepan Que no filmé Todos los Pinocchio Porque si no Digamos Tendría que hacer un blog De 70 horas De los Pinocchio Hay una galería Un museo Es una buena actividad Si están visitando Torino Y quieren venir con los chicos Acá A jugar A sacarle fotos Y visitar Todas las lugares de Pinocchio Está buenísimo Y ahora estoy subiendo Y voy a dejar un poco El cerro Para que no me agarre mal De máquina En dirección Hacia la torre Todo curva y contra curva Obviamente camina montaña Y no hay guarraje Y miren eso ¡Ay! Qué lindo Hacia abajo es Bernante Bueno Subí en dirección Al castillo Como les había mostrado Y sigo subiendo El castillo Como es abajo Miren allá a lo lejos Esas casitas en la montaña Y llegué acá A un punto panorámico De 1045 metros Les muestro Miren qué lindo Que es esto Ahí estábamos antes Y las montañas Me encanta ver todo así Tipo de arriba Y después Cuando ves los autos pasar Parece una maqueta Ya de ahí Es la iglesia Donde estábamos antes Ahí está El sentido del castillo Es con lo cual Y el castillo Acá está la torre Y la vista Ven como siempre le digo Como recompensa En su caminata Tienen su banquito Para descansar Miren Se puede entrar Necesito un escalador Qué loco Son las Es casi Una y media Y tenemos creo que 10-15 minutos Para llegar a Limone Así que le voy metiendo Por acá Dos y media Ya estamos complicados Para comer Ya la energía Del desayuno La he perdido Escalerita No me quiero caer Limone Piemonte Ya estamos en Limone Acá tienen para dejar El auto eléctrico Acá líneas azules Si quieren estar más cerca Del centro Si no El estacionamiento Allá a lo lejos Agüita para reponer Esta vista por debajo Y bueno Vamos a recorreros Que algún lugar Para comer Santuario de Padova Miren que lindo Restaurante Self-service Miren que lindo Y precios Bastante honestos Área peatonal El osito Ay no Miren que lindo Los imanes De recuerdo De Piemonte Bueno Limone No sé si los dije antes Pero es una destinación Muy conocida De esquí Acá Bueno Eso no lo sé Pero parecería ser El comune Y como siempre La iglesia Acá Estoy en camino A la estación Y miren Foto del primer tren Que llevo A Limone El 31 de mayo De 1891 Con el servicio regular Después de Torino Limone Ahí tienen La estación Ven Solo estrenan siempre Ventimiglia Posano Tente Miren Ahí tienen el tren Miren esta pastelería Que está cerrada Cromiri al chocolate Cromiri al chocolate Cromiri no es muy de esta zona Cookies Y miren Pentali Son palmeritas Significan abanicos acá Está re lindo todo Acá es donde almorcé Recomendado Bueno Miren acá Las propiedades Un poquitito más altas Bastante más altas Pero bueno Son para el que le almine El monoambiente 135.000 euros Miren esto Del 1987 Dos productos frescos Y locales Carne Miren Quesitos Ensalada Si está en el paso Nunca había visto Carne en máquina Bueno vamos a ver Cuánto está ese 124 124 8,50 Entrecote Difazonal No está tan mal No sé cuántos gramos Serán Miren Y si no puedo hacer El pedido Por whatsapp Y después se los traen Como si fuese un Blogger de amazon Pero de carne Está buenísimo Miren esto Y la cantidad de nieve Miren la arquitectura Que diferente Del resto de las cosas Que les muestro Generalmente Miren Un pesito Para jugar Muchos cuando me preguntan Para adquirirles Digo Estén atentos Porque muchos lugares Dicen Afita Si O vende Si Directamente En la calle Y pueden adquirir Algún lugar Como siempre Levanten la caquita Si no Multa de 100 euros Acá hay toda una parte Con esculturas De leño De madera Dice que por favor No te subas encima Pues se ve que había Algunos que Les pintó Caballito Y se subían Bueno Miren todos los animales Que tienen para descubrir Siempre en francés En inglés El lobo La perniche bianca Qué linda Y la marmota Miren Ahí tienen la biblioteca cívica El museo De los esquís Bueno Y para allá vamos Para Francia ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? No puede ser No se puede pasar Chicos No se puede ir A la France Maldita sea Vamos a ir Al próximo destino A uno de los pueblos De sus antepasados El de Caro Que es Rosana Acá en Cuño Miren Las ovejitas Acá hay más Esto es camino A Rosana Llegamos a Rosana Ahí tenemos el cartelito Como siempre Con el redondearito Con el centro Ahí tienen El municipio Y la escuela elementar Piazza Gazzelli Mucha ni un muy acá Ya vi otros dos A la entrada Y ya se los muestro Miren lo que es la iglesia Estamos en Rosana Seguimos en provincia de Cunio Región Piemonte Este es el lugar De uno de sus antepasados Que me dejaron ahí Para que venga a visitar Es un pueblo De 830 habitantes Quienes habitan aquí Se llaman Rosanesi El patrono De esta ciudad Es San Grato Y la altitud media Es de 535 metros Sobre el nivel del mar Ahora les voy a mostrar Un par de lugares de interés Vamos a ver si podemos Entrar a la iglesia Tienen muchas casas acá Acá que son dimoras históricas Acá hay una panadería Peluquería Muy tranqui Bueno, miren por ejemplo acá En esta casa funcionó Un antico forno Que sería una vieja panadería Y después en frente Tienen otra actualmente Muy tranqui Rosana Se respira Aire de pueblo De montaña Muy limpio también Como muchos sabrán El Piemonte Estuvo bajo dominio francés De Napoleón Fíjense que todo esto Está hecho por el proloco De Rosana Y por el comune Y también En muchas puertas De negocio Les cuenta toda la historia De las diferentes personas Que lo tuvieron Y qué tipo de negocio era Al principio Este lugar Vendía productos alimentarios Después pasó a hacer hostería Y después hubo una barbería Acá hay otra panadería Y el forno Miren Estas son postales Que están expuestas En un tabaqui Que me da un poco de pena Mostrarlo Porque la verdad Es que está cerrado Y esto es algo Que van a encontrar En muchos pueblos Acá en Italia Porque piensen Que a medida Que fueron avanzando Los años Que cambió La relación De la persona Con la tierra Digamos que ya no cultivaba Sus alimentos O que por ahí Ya no encontraba El trabajo aquí Van a notar Que estos pueblos Se van a ir vaciando Piensen Que hace 100 años Este mismo pueblo Tenía tres veces La población de hoy Pero esto No deja de ser Una realidad Que lamentablemente Afecta ciudades En toda Italia Bueno Panorámica de acá De Rosana Miren Estoy en la parte exterior Del Museo de Rosana Que está cerrado Pero bueno Podemos ver acá Que dice que la ciudad Está allá Desde el tercer siglo Antes de Cristo Que fue habitada Por los Liguri Que era una tribu Piensan que el nombre Rosana O Roxana Deriva de Rosius Que era un ciudadano romano Al que le habían dado Para que tenga Estas tierras Les sigo mostrando Un poco Cómo son las calles Miran que las plantitas Todo muy lindo Muy limpio Mantenido Y este verde Muy particular El color de estas piedras Con las que están hechas Las casas Que es muy amarillento Diferente Al de la zona Donde yo vivo Estos hongos Están por todas partes Voy a ver si en algún malado Dice algo Miran y en relación A esto que les decía Con que los pueblos Se vacían La publicidad De este banco De esta cooperativa Dicen Mientras nosotros cierran Nosotros nos quedamos Cerca de vos Chicos Ahí averigüen Lo de los hongos Es porque la sagra Que es la fiesta De este comune Es del fungo Del honguito Entonces es el símbolo Del lugar Esto es lo del año pasado Pero fíjense Toca en octubre No importa Qué tan pequeño Sea el comune Siempre tienen Allá tenían Otros banquitos También Acá hay más Tachito de basura Más honguitos Y la fuente Para rellenar La botellita de agua Habemos vereda No en todos los lugares Hay vereda Para caminar La ruta Así que Se agradece Miren Si pueden salir A correr O caminar acá Estamos solamente A media hora De auto de junio Que ya lo vieron Antes Acá tienen un área Picnic Una parry Área bike Y esta estación De carga Que les mostraba antes Para recargar Su bici eléctrica Acá está La entrada A Rosana Estos son los enanitos Que les había mostrado Cuando compartí la historia En Instagram Miren Y acá nos dicen Que están Estos posiblemente Son los restos De los muros Medieval de Rosana Que estuvieron habitados Antes De los años 60 Del siglo pasado Después de haber dado Toda la vuelta Hicimos el recorrido Llegamos de nuevo Donde estaba La iglesia Y el municipio Al playón Del estacionamiento 9.998 kilómetros 9.999 kilómetros 10.000 kilómetros Cómo voy a llorar Cuando devuelva el auto Y me cobran Todos los kilómetros Extras Castillo de Rosana Desde la ruta La verdad chicos Era media hora En subida En salita Desde Rosana Noncherafachopiu Me quedaron Dos lugares Para visitar En provincia de Cuño Pero como les dije Me gustó mucho Cuño Así que voy a volver Otro día Con más energías Y más fuerza Como ya vimos Un montón de lugares Esta semana Y no quiero que este vlog Se haga eterno Espero que Creo que cuando lo edite Voy a reírme Porque va a ser eterno Vamos a cerrarlo acá Así que si les gustó Este video Y si llegaron a esta parte Díganme Llega a esta parte Y regálenme un me gusta Si aún no se suscribieron Al canal Es el momento De hacerlo Recuerden que Con eso Ayudan a que siga creciendo Además de compartirlo Con otras personas Que les pueda gustar Espero que hayan disfrutado De este viaje Tanto como yo Y nos vemos En el próximo video Chau